Cristo ha resucitado. Queridos hermanos y hermanas, los invito a participar todos juntos en el seminario de Pentecostés que empieza hoy por la tarde, sale 7. Así nos preparamos bien a la difusión del Espíritu Santo que será el domingo todos juntos. Así te espero desde hoy por toda la semana a las 7.